¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada y esto es Mesa Política Tribalí. Rosario, Luis, y un servidor Jonathan. ¿Cómo están, Rosario? Muy bien. Belleza de cantina. Digo, aquí, aquí donde me... En la casa hay bars. No son cantinas. Bueno, aquí donde me juega la mano. Es una cantina, el espacio... Está bueno, me saluda. Creo que a los que nos vean, es lo que menos les interesa. Si le ponemos cantina o barrio. Es que ustedes, de veras, todo lo hacen polémica, ¿no? Bueno, pues es que por eso estamos juntos. Al contrario. Claro, eso se trata. No, de qué aburrido sería. Ya me di cuenta que quiere joderte. Siempre, ¿verdad? Tú a mí. A mi amigo Jonathan. Sí, 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 es verdad. Ahí sí, yo también yo me di cuenta de eso. Ah, pues ya, no, entonces, ya, no, ya, ya dos contra uno, entonces. No, pues sí, siempre he vivido dos contra uno. ¿Pero sabes qué? A mi amigo Jonathan, yo no sé qué es el consentido, hombre. Eso sí. Puede sí, eres el rubio. Dale, pero no te, no te, no te voy a dar mal en caminar estas gentes, ¿eh? Oye, fíjense que un amigo me contó una anécdota. Digo, ya ven que siempre hacemos la sobremesa y este, y la gente no nos ve porque esto lo hacemos fuera de cámaras. Pero estábamos hablando de Andrés Manuel López Obrador y las decisiones que está tomando, que ha tomado y que seguramente tomará ahora en vísperas de su sucesión. Y esta anécdota tiene que ver con la radiografía de quién es Andrés Manuel López Obrador o cómo es, que ya seguramente la gente, puede ser que muchos estén hartos de escuchar anécdotas que, que hablan de Andrés Manuel y que quizás piensan que es para desvirtuarlo. Yo no, yo no quiero desvirtuarlo, pero sí quiero desnudar un poco cómo es la personalidad de Andrés Manuel que quizás le va a tocar al auditorio percibirlo y tomar su propio criterio, ¿no? No se los voy a describir, solamente les voy a contar la anécdota que me contaron y que además me lo contó una persona que es de toda confianza, ¿no? Resulta ser que Juan Ignacio García Salvídea lo recuerda, muy bien, fue presidente principal de Cancún, él gana, el municipio de Benito Juárez donde está Cancún, gana por el Partido Verde, pero llega un momento de conflicto tan fuerte por intereses económicos y de extorsión y etcétera con el Niño Verde, que decide pasarse al PRD. El PRD era el Partido de la Revolución Democrática, era el partido de izquierda más fuerte de México en ese entonces y él estaba convencido de que con el Verde no debía tener los mismos dividendos electorales que con el PRD, sobre todo porque en Quintana Roo ya el PRD estuvo a punto de quitarle la gubernatura en 1999 al PRI. Mi vida, le faltó visión, ¿verdad? Y entonces él dentro de sus situaciones y con sus asesores decía, bueno, el PRD es el conducto, ¿no? Además de que su asesor principal que era Carlos Canabal, al que por cierto deja como su interino, pues obviamente era del PRD también o es del PRD, no lo sé. Total que en una de las visitas de Andrés Manuel López Obrador que creo que era dirigente nacional del PRD precisamente estaba pues viendo cómo o quién iba a ser el candidato a senador. Venían elecciones federales y tenía que elegir a un candidato a senador. Entonces Rafael Marín Mollinado y otros personajes estaban con él en Tulum, en el famoso Don Cafeto. Estaban ahí pues platicando y lucubrando y armando estrategias para ver pues a quién van a nombrar como senador. Por ahí habían algunas propuestas que estaban cerca y que había llevado Rafael Marín Mollinado. Entonces resulta que Andrés Manuel dice no, 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 no. Yo quiero que sea Juan Ignacio García Salmidea el candidato a senador. Y todos se voltean a ver. Pero señor este o Andrés Manuel o no sé cómo le digan en ese entonces debe decir señor presidente pero del PRD este es que no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Pues porque Chacho está en la cárcel. Ah, caray. ¿Y qué hacemos? Porque tiene que ser Chacho. Él es el que nos puede llevar al triunfo el con el que podemos ganar Quintana Roo. estaba muy convencido de eso y él pensaba que aunque estuviera en la cárcel Chacho podía ser candidato pero evidentemente no. Entonces este Andrés Manuel dice bueno tiene que ser un Salmidea así oiga señor pero pues hay otras propuestas no, 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 no tiene que ser un Salmidea y así es como llega a ser primero de fórmula José Luis García Salmidea se acordaban que fue el senador de la república y además muy chistoso él porque cometió una serie de 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 cuitas de errores este porque no tenía experiencia política no estaba hecho ni para el empresariado ni para la política y él realmente pues lo metieron por ser hermano de Juan Ignacio esas son las formas en como Andrés Manuel elige a sus candidatos ¿cómo va a elegir a su sucesor? pues ahí vemos la muestra ahí vemos la muestra a ver a Quintana Roo como está ahorita retacado de su propuesta y además con mensajes bastante claros es decir en el en el fondo pues está el presidente de la república ve este señor de gobernación ¿no? ya salpicaron de propaganda en serio Adán Augusto ¿no? entonces pues ojalá ojalá sea ese bueno yo creo que primero no solamente en presidentes como también en gobernadores este cuando hay una figura fuerte hacia el final de una administración local o nacional definitivamente recae en mucho la decisión de quién va a ser el sucesor de esa misma persona claro sin necesidad de consultarlo ni nada no y estén pero en la mayoría de los casos he visto que cuando eso se da terminan seleccionando al menos apto o al que va a ser el peor papel como en una especie de reconfirmación para la gente que ellos fueron mucho mejores que lo que va a ser su sucesor no quiero dar ejemplos para medir susceptibilidades pero tanto a nivel local como a nivel nacional lo ha habido un ejemplo no 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 lo ha habido en el pasado pero ¿qué sucede ahorita? pero eso tiene que ver con el egocentrismo de la gente no no es que eres imagínate eres un gobernante que está al final de su periodo fuerte que te sientes invencible ¿ok? y que no quieres para mí que de manera subconsciente no quieres que tu sucesor que tú vas a decidir quién es te llegue a opacar que tú quedes en las aras de la historia en letras doradas en una marquesina o algo como un ícono en la historia de este país o de este estado ¿ok? entonces ahí he visto una tras otra no en todas tengo que aclarar pero en la gran mayoría grandes errores ¿ok? grandes errores los dos últimos exenios lo demuestran grandes errores que ni siquiera a veces llegan ese sucesor llega a ganar inclusive se queda en la candidatura y en la elección no logra ganar de tan de tan bajo que fue la selección del del gobernante todavía en turno con tanto poder con tanta fuerza ¿ok? que decidió por esa alternativa entonces vamos a lo que está sucediendo ahorita Marcelo pareciera que está rompiendo de una manera muy astuta muy velada porque está renunciando antes de los tiempos que al parecer marcaron en una reunión ¿para qué renunciar? ¿para qué renunciar? él se está adelantando pero al mismo tiempo en su discurso va una dosis muy alta de reconocimiento al presidente Andrés Manuel de continuidad hacia su gobierno que la verdad es muy difícil de creer ¿no? señor es político sí pero lo está haciendo muy inteligente claro ahora ¿qué va a suceder? todo todo pareciera no sabemos la realidad que pues pareciera que la candidata es Claudia ¿ok? pero al mismo tiempo como que hay muchos pendientes entre México y Estados Unidos como que hay muchos inconsistencias en la relación y que a un Estados Unidos yo creo que en algunos casos le convendría más que fuera alguien como como Marcelo Ebrard entonces es una pregunta ¿hasta dónde los norteamericanos pueden influenciar a un presidente como Andrés Manuel para que en lugar de irse por su primera opción que es Claudia se fuera sobre la segunda o tercera que pudiera ser Marcelo no lo sabemos lo tenemos que ver todavía pero todo esto va junto con algo que es básico en la política mexicana que es muere el rey vive el rey no sé quién va a ser el candidato no me dictará de todo el mundo bueno de todo el mundo quién va a ser el candidato no importa si se llama Marcelo si se llama Claudio si se llama Adán Augusto o quien fuera no importa el tema es que cuando eso se da ¿ok? me tendría yo que remontar al viejo estilo del prismo de los dinosaurios que ya platicamos en otro programa y al cual Andrés Manuel parece ser muy adepto a esos estilos de ese entonces el PRI de los 70 entonces en ese entonces todo el gabinete todos los colaboradores empezaban a llevar a recibir señales encontradas la del presidente en funciones era haz esto y la del candidato oficial era esta diferente y tenía que decidir ese subalterno por cual iba hacia acaso a esta o hacia acaso a esta otra continuaba siendo siendo leal a esta o ya brincabas a esa otra eso lo vamos a vivir en los próximos 90 días y va a ser muy interesante observar a ver Luis pero yo creo que es muy claro que independientemente de la decencia de Marcelo Ebrard se vislumbra un rompimiento decencia bueno de su estrategia decencia de su estrategia respecto a a la forma a la forma no o puede haber puede haber percibo un rompimiento precisamente por la renuncia de este tiempo si que dice mucho y además las declaraciones que hace con respecto al presidente de Morena no hay comunión o sea no hay cercanía no hay entendimiento entonces me parece que aún siendo la mejor figura de la oposición Marcelo Ebrard le va a costar mucho trabajo y lo que tú bien dices yo también creo en eso Marcelo logró durante su etapa como secretario de Relaciones Exteriores logró un buen entendimiento con Estados Unidos logró una buena relación yo le cubrió muchas cosas al señor presidente ante Estados Unidos reparó reparó muchas cosas así es así es entonces a mí me parece que el candidato que más peligroso era para la actual administración es Marcelo Ebrard porque si no fuera el candidato de Morena si no fuera el candidato de Morena entonces aquí yo creo yo creo que Marcelo ha actuado con bastante inteligencia pero en política la lectura entre líneas se da y en el caso de Marcelo Ebrard me parece que esa esa renuncia a destiempo dice mucho bueno yo supongo yo me quiero remontar antes de decir esta parte o Andrés Manuel López Obrador es muy chingón como para poder poner a Marcelo Ebrard como el el rebelde y realmente no serlo sino que hacer que toda la ola se vaya a favor de Marcelo siendo realmente su delfín o se le ya se le salió de las manos en la sucesión presidencial yo me remonto al tiempo de Luis Echeverría yo voy a lo primero yo voy a lo primero una ligera pausa el presidente en una reunión con los aspirantes con sus mal llamadas qué ridículo corcholatas con sus corcholatas dice se acuerden de esa reunión a partir en este periodo a partir de tal día hasta tal día que reúncen los que quieran aspirar y uno agarra y te dice no yo ya me voy antes entonces por eso dije claro lo que te estoy diciendo o era un chingón para pintarlo como el rebelde ajá porque puede ser una estrategia también o ya se le salió de las manos la sucesión para por eso es una teoría nada más no estoy afirmando pero pero yo me remonto a tiempos que es lo que no me dejaron terminar de decir de Luis Echeverría con su sucesión José López José López Portillo José López Portillo era épocas en las que AMLO era presidente del PRI en Tabasco para contextualizar porque épocas en las que Luis Echeverría no era el candidato de perdón José López Portillo no era el candidato de Luis Echeverría Luis Echeverría no quería que José López Portillo fuera su sucesor y está documentado incluso que José López Portillo tenía un una correlación muy fuerte con Estados Unidos y a Luis Echeverría se le olvidó que de alguna forma u otra los gringos siempre han tenido injerencia en la política mexicana siempre desde mucho antes de tiempos de la revolución incluso incluso se llegó a decir y el principal aliado le gusta a quien le guste ha sido Benito Juárez no hemos tenido un presidente con tantas alianzas con los gringos como Benito Juárez incluso se llegó a decir que José López Portillo había trabajado o pertenecía a la democracia de los Estados Unidos y que eso le había este valido el ganar la candidatura del PRI a la presidencia de la república y y poder gobernar como gobernó con tanta ligereza el préstamo tan alto como endeudó al país el poder el negro durazo hacer lo que se le pegue la gana sin ninguna intervención en fin todo eso todo eso que hizo fue precisamente por el respaldo de los gringos y hasta la muerte siguió viviendo con impunidad entonces viene a colación lo que digo porque Marcelo Ebrard se convirtió en un vicepresidente de México por voluntad de Andrés Manuel López Obrador él estaba hasta en la sopa con los gringos con los europeos con los sudamericanos con los centroamericanos con todo mundo y y su gran intervención tanto como Trump como con Biden no puede ser casualidad no puede ser simplemente por ser el secretario de relaciones exteriores tiene que tener forzosamente un vínculo tan fuerte que yo estoy seguro que los gringos si se dan cuenta que Andrés Manuel no lo quiere lo van a imponer de alguna manera esa es mi teoría estoy de acuerdo con ella yo creo para mí en ese mismo contexto pero desde otro enfoque yo creo que Andrés Manuel porque siento que es muy capaz no es ningún tonto de pregunta nadie puede ser ok él si bien tiene el brazo no como su candidato a sucederlo si como su salvavidas si las cosas se ponen muy complicadas va a ser hebrazo ok si no si siento que las puedo controlar pongo a quien yo quiero que sea que no es no de ahorita de siempre se ha visto que no es realmente el que quisiera brazo aunque brazo es parte de él y eso responde mucho a cosas que pasaron en el pasado porque Andrés Manuel deja de brazo en la jefatura de la Ciudad de México ok y allá hubo amores y desamores encuentros y desencuentros que están documentados también y que creo que eso es lo que no le permite a Andrés Manuel tener la confianza al 100% en un Marcelo pero si en una situación como ya hemos platicado donde entren los gringos yo creo que a lo mejor eso alterna su plan B de Andrés Manuel el utilizar a Marcelo yo creo que su plan A yo eso creo yo no y yo creo que su plan A yo creo que está simulando y creo que que Claudia Sheba este es más si si al final del camino Marcelo es el candidato de Morena PT Verde y Claudia Sheba se le suma este siempre fue el plan A si si no lo es ajá y él se va obviamente a MC o a o a la a la alianza PAMPR de PRI entonces por eso no afirmo porque porque hay dos teorías que yo conservo y una es que es el rebelde autorizado puede ser y otra que realmente ya se le salió de las manos la asociación porque insisto yo considero que Marcelo Ebrard es el candidato de los gringos si y no lo van a soltar no lo van a dejar eso me parece por la cercanía de los dos aspirantes tanto de Augusto como de Claudia Sheba este por esa cercanía se ha formado más el temor de la fuerza de Marcelo porque definitivamente yo veo en Marcelo un candidato fuerte fuerte precisamente por su trabajo y su cercanía con Estados Unidos es el único de los tres que tiene esa cercanía y ese conocimiento de la relación con Estados Unidos y que tener esa confianza ¿qué quiero decir con esto? son dos que no pasa nada si yo le digo a Dan Augusto pues hizo lo posible pero no se pudo y a Claudia pues eres mi familia no se pudo ¿no? el enemigo de vencer es Marcelo no le conviene a López Obrador eso es un hecho no nos hablamos tontos no le conviene pero él lo tiene peligroso es el más fuerte aspirante es el más fuerte candidato que me perdone pero es la verdad ¿no? y esta declaración que hizo Marco Cortés el dirigente nacional del PAN de que no iban a aceptar a ninguna de las corcholatas de Andrés Vandré es una falacia es una falacia porque al final van a aceptar a Marcelos y Marcelos el que está en una posición privilegiada y que tiene mucho para ganar si lo sabe hacer que estoy seguro que lo tiene porque porque es muy con mucha visión y con mucha estrategia política es Dante Delgado con MC o sea lo que lo que MC decida hacer o dejar de hacer como pasó ahorita en el Estado de México porque hay muchas posibilidades va a hacer lo que signifique del día a la noche en el caso de que Marcelo se fuera por otra fuerza que no fuera hoy se vende caro un momento ciudadano por eso que eso supongamos que no es el candidato Marcelo que pone a quien quiera poner y que Marcelo se va por la alianza que le dan entrada en la alianza y que Marcelo es el candidato yo creo que las posibilidades de Marcelo en la oposición contra Morena con Claudia o con Adán Augusto ok dependen de un factor que se llame MC entonces MC tiene un poder ahorita claro increíble y no es un tema no un poder porque si seas candidato de MC vas a ganar una presidencia municipal no es un poder de que para donde jale ok y a quien decida apoyar es lo que va lo que puede cambiar el destino de una de la política del país ahora este MC si le dice el presidente estoy casi seguro de eso si le dice a Dante Delgado vete solo con el candidato que quieras pon a a a Luis Donaldo con Ocho y Junior aquí igual de Monterrey quien tú quieras ponlo de candidato que te lleve muchos votos y yo te garantizo que MC va a crecer en tantas senadurías y en tantas diputaciones no y no no nos veamos lejos yo estoy convencido de que el partido verde va a seguir a Marcelo donde vaya y si Marcelo se va a MC o se vaya a la alianza ahí va a estar el partido verde ves la peligrosidad de Marcelo y yo también la opinión no es que estoy de acuerdo eso de que el verde está con Claudia es una falacia el partido verde va a seguir a donde vaya se la va a jugar yo estoy convencido de eso pero pienso que el que tiene ahorita el poder político para si eso se llega a dar inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro es MC y más que MC Dante Delgado bueno Dante es lo mismo ya es lo mismo es lo mismo ya te lo acabaste no lo tengo escondido pero bueno pero la interesante es que en los próximos 90 días yo quiero ver esa transición de muere el rey y vive el rey hasta donde se va a dar como van a reaccionar los actores ante ello cosas que seguramente quien sea el candidato de Morena no puede deslindarse totalmente de Andrés Manuel claro porque Andrés Manuel si faltan dos días para la elección y dice no voten por Morena y voten por este otro que sea de cualquier otra fuerza política ya se acabó Morena no va a ganar entonces quien sea el candidato tiene que ser lo suficientemente inteligente para no romper con el presidente es lo que después de la elección es lo que pasó en Coahuila porque se fue de la soja al cuello el poder es el poder compañero pero depende de la circunstancia o sea no no necesariamente o sea que sucede si el presidente que se va te dice a ti que vas a quedar en su lugar sabes que todo esto va a ser así así asado este va a ser tu secretario de Hacienda este va a ser tu secretario de Hacienda esto va a pasar así así y tienes que aceptarlo todo como es común voy pero entonces si no hubiera esa fuerza del presidente promete promete hasta que lo meten ok pero tienes razón a final de cuentas puedes dejar decir todo que sí a todo le dices que sí y ya después que ya está en la silla yo pues ya llegué hijo que pasó yo vio y se mojó y se encogió tu casa ya lo has visto se encogió en escenarios pequeños locales por el amor de Dios o sea la política no 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 quien no ha aceptado decirle a todo que sí aunque se va y te haga lo de revés claro cuidado una plática bueno una entrevista le hicimos una entrevista a Javier Chávez y yo a Raúl Santana Mastarrachea te acuerdas de Raúl Santana Mastarrachea no sé tú tuviste alguna relación con él política sí bueno pues eras de la CNOP cuando eras secretario de gobierno ¿verdad? no sí no tú fuiste de la CNOP con Félix con Félix sí no con Mario ah ok no él todavía él entró con Hendrix a la política antes te vas a con Hendrix se me olvida se me olvida que eres con Chico no Raúl Omar Santana Mastarrachea el profesor como le dicen al pues fue el hombre fuerte del gobierno de Mario Villanueva de Madrid tuvimos una charla muy interesante que la verdad va a valer la pena ver esta entrevista él cuenta como como por ejemplo le tocó ir a darle la noticia a Jorge Polanco Zapata de que no iba a ser el candidato pero no solamente de que no iba a ser el candidato de que no podía registrarse pero acuérdate que hubo una elección interna del PRI y no podía competir que el único rebelde fue Juan Jimi Hendrix que por sus pistolas se fue a inscribir no necesariamente no es así la historia a ver no cuando Mario Villanueva de Madrid no con Mario no te rebeles va a la ciudad de México ajá a buscar a Hendrix fue para traerlo como secretario de agricultura desarrollo económico y agropecuario por eso bueno estaban unidas agropecuario y agricultura y todo eso ¿no? y Hendrix le dice sí, sí voy pero quiero que sepas que quiero ser candidato y Mario dice no hay problema lo que él quería era sumar a alguien más en su estrategia para dividir a los seguidores y que no hubiera un rebelde que él tuviera el control eso le gustaba a Mario y entonces trae a Hendrix como secretario o sea nunca se le reveló como tal no podía a Hendrix no era ni siquiera su estilo de Hendrix de rebelarse pero el punto es que llega un momento en que la presión de México con el presidente de la república y la Bastira que era el secretario de gobernación era tanta con Mario que le dijeron va a Adi y de pronto él se confronta con Adi digo ya va a no dar todos los detalles porque si no voy a alargar mucho se confronta con Adi y su equipo y su gente o con los Joaquín por decirlo así y decide que sea Joaquín Hendrix el que gane la contienda interna del PRI y en esta charla cuenta que es algo que no se ha dicho por qué no fue Saramusa la favorita o la indicada por qué decidió por Joaquín Hendrix Díaz y también cuenta por qué el rompimiento con Joaquín Hendrix Díaz no bueno el ejército no cuenta no contó lo único lo único que sí te puedo asegurar y hasta me lo contó María en ese momento lo único que sí te puedo asegurar es que parecido a lo de Marcelo nada más que en lo local cuando Joaquín Hendrix le renuncia a Hendrix a Mario a Mario para buscar la interna no fue con permiso de Mario sí como no la no sí no ya estaba acordado desde que desde que Mario lo trajo de México la renuncia la renuncia es una cosa como lo trajo y todo que primero o sea como lo trajo después de como lo sacó o como como se le escapó pero al final de cuentas cuando a ver tal vez tal vez estás hablando de cuando le renunció la primera vez no porque Hendrix quería es que no hice primera y segunda sí hubo una segunda a ver le renuncia una vez para él hacer campaña con tiempo pre campaña con tiempo y Mario le dice no todavía no son los tiempos no se lo acepta porque ni siquiera no se lo acepta porque ni siquiera el Comité Nacional había dicho ya lo que sí le habían dicho a Mario es que iba a Adi pero eso no fue primera fue acuerdo bueno estoy hablando de lo que yo sé cuando renuncia cuando sí es efectiva la renuncia yo te hablo de lo que yo sé no fue acordada o sea no fue con el visto bueno de Mario eso es lo único lo demás bueno no puedo yo contradecirte porque pues yo nada más lo que tengo son referencias y la referencia que tengo es que ya estaba acordada su renuncia para que él fuera el precandidato uno de los precandidatos la realidad es que ni Mario sabía que iban a ser tres ni cuatro ni cinco al final del Comité Nacional y de Gobernación le dijeron esto es lo como va a ser la situación de acuerdo a lo que yo sé yo bueno a ver y fue que tú te vas a que haya dos o tres para que sea la oportunidad después del rompimiento de Mario Conal no intentó de ver qué argucia o qué resquicio legal había para poder inscribir a Forza Polanco sí claro de hecho en esa entrevista lo platica Raúl Santana de Tarachea entonces por eso lo hice en sentido de pregunta porque si eso es así entonces nunca era su candidato no lo digas porque perdí la dictación local por no aceptar en una reunión es que precisamente que Jorge Polanco se fuera por el PRD mira no es que además Jorge Polanco no lo aceptaron en el PRD espérame lo quiso meter Mario y él fue a pedirle pero antes eso lo contó Salvador Ramos pero antes cabildió perdón o sea si tenía a ver voy a algo si tú me dices que Mario hizo todas esas cosas intentar que fuera el candidato intentar que fuera el del PRD intentar lo que fuera y terminó con Joaquín Géndez eso reafirma que nunca era su visión o su interés que fuera Joaquín Géndez su sucesor nunca Luis Luis obvio que no obvio circunstancias a ver si me permites sin interrumpirme que te explique lo que yo sé no no solo lo que yo sé o sea soy un charco es que el que me interrumpa ese no también yo tenía a ver yo te voy a decir lo que yo sé yo tenía y sabes y sabes por qué lo sé porque me lo contó Salvador Ramos en una entrevista porque me lo contó ya Raúl Santana Bastarra y déjame terminar o sea pareces mujer desesperada ya 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 me descubriste aquí en frente de las cámaras yo que tan guardado lo tenía tú que estabas en el clóset tú que estabas en el clóset chihuahua pero bueno sí bueno resulta que evidentemente el delfín y lo dice Raúl Santana el delfín de Mario era Jorge Polanco y por mucho tiempo Jorge Polanco me lo negó a mí así en entrevista y al aire y sin embargo Raúl Santana confirma el delfín era Jorge Polanco pero obviamente ante la disyuntiva que vivía Mario por los temas legales que tenía y la presión que ejercían sobre él tenía forzosamente que someterse a la voluntad del secretario de Gobernación que era el presidente obviamente al mismo tiempo y obviamente la línea nacional del PRI que tenía la misma línea del presidente y le dice no va Jorge Polanco no puede inscribirse a la interna del PRI pero tenemos que legitimar la bastida de Gobernación que a la postre fue el candidato a presidente de la República por eso es que estaba cuidando los estados claro y entonces hacen tienes que poner a los más débiles contra Adi y ponen a Zaramusa o sea dejan que se inscriba a Zaramusa no ponen deja que se inscriba a Zaramusa y digan que se inscriba a Joaquín y Hendrés Díaz se pelean con los Joaquín y bueno Jorge Polanco iba como coronador general de la campaña de Adi que tardó creo que 48 horas nada más se pelean con los Joaquín y entonces Mario intenta meter a Jorge como candidato del PRD un gobernador y eso no es una rareza tiene el control de la política interna incluso de los partidos de oposición pero un candidato a gobernador no lo decide el Estado lo decide México y la muestra es Carlos Joaquín no sé si se acordarán que cuando Carlos Joaquín quería ser candidato del PAN-PRD no fue Eduardo Martínez Arcila dirigente estatal del PAN y Emiliano Ramos dirigente estatal del PRD quienes dijeron que por nada del mundo iba a aceptar que Carlos Joaquín sea candidato y tuvieron que aceptarlo porque es la niña nacional pues es lo mismo es que los estatutos están hechos para que así es de nada servía que los líderes estatales del PRD y del PAN acordaran a Jorge Polanco si ellos no tenían la venia nacional y ahí es donde Salvador jugaba un papel trascendental ahí es donde rompe Mario por el centro y es donde donde no pudo de hecho el propio Salvador Ramos me cuenta que Jorge Polanco lo fue a ver a la cárcel para pedirle que le dé chance de ser candidato y Salvador lo mandó a la chingada entonces no es una cuestión de que si lo impuso o no lo impuso evidentemente nunca fue Joaquín Gendres candidato de Mario y lo cuenta Raúl Santana Bastarrecha muy detalladamente y muy interesante el punto porque lo dice claramente o sea fueron las circunstancias y se pelea se acordarán que se peleó ya como candidato electo Joaquín Gendres se pelea con Mario precisamente porque Mario quería imponer a Jorge Polanco por el partido de oposición y es cuando le quitan el control del PRI a Mario Villanueva para concluir esto voy Mario Villanueva no quería que Joaquín Gendres no buscaba que Joaquín Gendres fuera su sucesor lo que quería era que Adi no fuera su sucesora punto cuando se pelea con él y desde el principio claro que se decanta por Joaquín Gendres no es por Joaquín Gendres es porque no quería que Adi llegara a ser la gobernadora así es no es porque el otro fuera tu candidato era porque hubieras agarrado lo que fuera con tal de que esa persona no fuera y estaba tan tan inestable que se le fue las manos también de la contienda interna del PRI de la candidatura en Benito Juárez y es donde sale Magalia Chacha porque Magalia Chacha no estaba dentro de los proyectos para ser candidata a presidenta municipal en Benito Juárez pero ella se dio cuenta de que estaban abriendo tanto el proceso que dijo pues si todos los candidatos vienen aquí a pedirme que yo los ayude para ser candidatos ¿por qué no voy a ser yo? y es cuando y lo cuenta la propia Magalia lo ha contado la propia Magalia Chacha y es cuando Magalia gana pero se le salió de las manos del control porque porque Magalia estaba pensando tanto en sus problemas legales y obviamente en su asociación ojalá hubiera sido yo creo que tenían más cosas bueno entre otras cosas muy complicado pero es así como pero sabes cuál es la complicación más fuerte no te peleas con el sistema te peleas con el sistema y te acabas pues ahí está el ejemplo de Carlos Joaquín no se peleó con el sistema y cómo le fue ahí están los errores o sea los errores de Carlos Joaquín pero lo premiaron no pero es que al final no se peleó con el sistema es que nunca se peleó con el sistema al contrario por eso o sea él se le cuenta fue muy hábil en ese sentido él la apoya a mí y a Ricardo Anaya para la presidencia de la república pero en el 2018 cuando gana Andrés Manuel López Obrador él dice ok yo apoyo a ellos pero yo no me voy a pelear con Andrés Manuel y a partir de ese momento empezó a buscar vínculos así es para que y lo logró y lo logró y lo logró a costa del estado pero lo logró bueno siempre todo es a costa del estado a costa del estado a mí como muchos gobernadores ¿verdad? de un ex compañero diputado federal que tiene una cercanía con con los dos gobernadores electos de Chiapas y de y de y de Tabasco uno de ellos ahorita secretario de gobierno porque el gobernador electo es Adán Augusto ok y te hablas de Manuel Velasco no el que está ahorita no me refiero al de Chiapas el que está ahorita ah ok ellos el actual gobernador o sea los dos gobernadores que fueron él que fueron producto de una elección que uno es Adán Augusto por por este por Tabasco y el de Chiapas que ahorita no me acuerdo no se viene a la mente su nombre son familiares o sea sus esposas son hermanos ok ah ok y este amigo ex diputado federal es muy cercano a las a las a las esposas ¿no? y el reconocimiento tanto de Adán Augusto Rutile Escandón Cadenas Rutile el el en una reunión en una reunión que estaban ambos gobernadores en función tanto el de Tabasco como el de Chiapas y alguien salió a la plática el tema de Carlos Joaquín y los dos se desvivieron en halagos hacia acá diciendo ambos ganaron por Morena sí ningún gobernador y es verdad porque realmente Adán Augusto es uno rarísimo porque me consta es bastante piojo qué bueno pero a ver una cosa es que sea de tu bolsa y otra cosa es que sea del gobierno a ver una cosa que te lleve a comer al mercado de Tamirano y otra cosa es que no le invierta la política claro no y no es lo mismo mira ya se social mico conchetum ay mija desde cuándo conoce el mercado de Tamirano conozco hasta el Andrés Quintana Roo que es relativamente nuevo y el Andrés Quintana Roo es nuestro mercadito ¿conoces Barrio Bravo? ¿cómo no? a ver ¿quién es la bandita? a ver tú me dijiste que si conozco Barrio Bravo no que si conozco las bandas de Barrio Bravo ¿conoces el Barrio el Julual? sí también y conozco por el territorio donde nació o se crió Jensune ¿qué vas a preguntar? lo dijiste tú yo no la conocía y dormía en la maca a la orilla de Calderitas ¿tú fuiste a preguntar todo esto? ¿a preguntar qué? yo dije ¿tú me? no no tienes que no tienes que preguntar o tienes que saberlo es muy chismoso oye por cierto tu micrófono ya murió ya murieron todos los micrófonos ya se murieron los micrófonos ya están todos bueno vamos a despedirnos el mío no el mío tampoco el mío no no importa fue un placer hablar de lo que nos gusta muy bien nos vamos a despedirnos muchas gracias Rosario al contrario woman tender ¿cómo? woman tender porque es la cantinera ¿sabes lo que me quiso decir? ay Dios sí vamos a mí mejor dímelo en maya no sé qué bonito ¿verdad? este sí es tipo ipil yucateco este sí es yucateco lo compré en Mérida bastantes años tiene pero es precioso ¿a poco no? está bonito ya ya a pesar de colorarse pero si te gusta vestirte así normalmente no he te juro no he encontrado otra blusa igual porque me la querido comprar no la he encontrado esta la compré en el hotel fiesta americana el hotel fiesta americana tiene bastantes boutiques boutiques me encantó y todo el mundo me la chumbré yo quiero otra blusa así bueno pues bueno sin más esperamos muchas gracias gracias a usted nos vemos en la próxima gracias Rosario Luis y Johnny Laborea pero te falta tu bemba y tu a ver te paso mi color duvalín